¡Suscríbete! Más de 99 hasta 101 de media y hacernos millonarios el día de hoy Así que nos encontramos en mi cuenta principal que como ustedes están viendo actualmente tiene muy pocas monedas Solamente tiene 500 mil monedas Así que este sobre nos puede hacer salir de la pobreza y convertirnos en millonarios el día de hoy Espero que les guste muchísimo, estamos a nada de los 400 mil suscriptores Así que si estás viendo esto suscríbete ya mismo Dale like a este video para que tengas la mejor suerte en el top 50 Y vamos a empezar Ya que gente el día de hoy voy a hacer algo muy arriesgado Voy a hacer un gran reto y es que voy a jugar con esta plantilla que ustedes están viendo acá Tiene 68 de GRL y tiene un full cartas bronce Lo que haré entonces será abrir el player pick top 50 Y el jugador que escojamos lo vamos a tener que agregar en esta plantilla Luego de esto pasaremos a jugar un partido de cara versus cara Y si ganamos el partido conservamos el jugador Pero si perdemos el partido lo voy a tener que descartar El jugador que escojamos, el jugador que nos salga Si perdemos lo vamos a tirar a la basura Así que quédate a ver que pasa con esto que puede salir muy bien o muy mal Activamos entonces la alineación con 68 de GRL Nos venimos directamente a la prórroga Eso puede ser un truco interesante Activarse un mal equipo Para abrir el sobre de top 50 Que como ustedes ven ya se actualizó Nos van a salir 4 recompensas Hay que escoger una Y nos puede salir cualquiera de estos jugadores Entre las posibles recompensas está Ronaldo Nazaro en 101 Todas las cartas de Messi Las cartas de Cristiano Salah 9 a 100 Canabar en 101 Bueno Este sobre creo que más de media 99 Puede salir algún 97, algún 98 Pero es más que todo de media 99 en adelante Así que vamos a abrir esto Tenemos 6.600 puntos Como ustedes lo están viendo 500.000 monedas Así que este sobre nos puede cambiar la vida Vamos allá gente 6.000 fichas No estoy seguro Pero lo voy a hacer Por favor eSports ESports Este sobre nos da 100 Jamal Jamal creo que es el más caro Jamal 100 de media 100 de media la mil Jamal Gente creo Oh bueno Cuidado con ese Krui Musiala y Roberto Carlos Me sirven Gracias sea Gracias a Dios Pero todavía no nos hemos asegurado Al jugador Vamos a ir al mercado A buscar A Jamal A Musiala A Krui Y a Roberto Carlos Así que filtramos por acá Media 99 Vamos a filtrar por las posiciones Lateral izquierdo Krui es delantero Jamal es extremo izquierdo Y Musiala se meció Programa de la Euro De la Copa América Iconos Creo que ahí incluimos a todos O falta alguno más Ahí estaría A Roberto Carlos Krui Jamal Y Musiala Listo Vamos a darle Y gente Acá tenemos A Roberto Carlos 129 millones Más o menos Tenemos también Para Krui 170 y algo De millones Tenemos también A Musiala 120 y algo Y dónde Y dónde está Dónde está Jamal Ok Jamal Creo que es extremo derecho Me confundí Y de extremo derecho La min Jamal Miren lo que es esta bestialidad Más de 800 Más de 300 millones de monedas Vale esta carta Así que vamos a mi lista de seguimiento Porque acá tenemos los 4 jugadores Que nos salieron Están ahí organizaditos Inclusive de menor a mayor Bueno El más barato es Musiala Luego Roberto Carlos Luego sigue Kruif Y por último La min Jamal Y mejorado al máximo Jamal vale más de 800 millones Musiala vale 300 millones Kruif vale 400 millones Y Roberto Carlos También unos 400 millones Así que creo que está clarísimo Gente Está clarísimo Que vamos a ir por la min Jamal Volvemos a la prórroga Y acá tenemos elección Uno de estos 4 jugadores Bueno me fue bien Porque he visto personas Que no les ha ido tan bien En este sobre Después de la actualización Pero me fue bien Me fue bien la min Jamal Confirmar Confirmar Lo tenemos Lo tenemos Vamos a la bandeja Recoger todo Señoras y señores Con ustedes Camina Vamos allá Eso es Del euro Español ¿Quién puede ser? Extremo derecho No, no puede ser la min Jamal ¿O sí? Claro que sí gente La min Jamal 100 de media Ahora sí lo tenemos Con el render actualizado Que ahorita como que no lo tenía Ahora sí 100 de media Me sirve 355 millones Pero Esto no se va a quedar así Porque ya saben Lo que tenemos que hacer Vamos a ver Si lo podemos conservar O si hay que descartarlo Que la verdad Me dolería demasiado Y cuidado Que justamente tenía El escudo De la selección española Activado Gente Eso es coincidencia Vamos entonces a agregar A la min Jamal Por la banda derecha 100 de media La min Jamal Extremo derecho Ingresa en la plantilla Con esto Vamos a llevar A la min Jamal Al máximo Para que nos ayude A poder ganar el partido Y para que lo podamos Conservar Primer mascherano Jamal 101 de media Entregamos El segundo mascherano Y con esto La min Jamal Pasa A 102 de media Ahora No la podemos jugar Con un 50% De probabilidad Me la voy a jugar A ver si sube Sube o no sube Subió Si Ahí está Perfecto Me ahorré un mascherano Con ese riesgo Que tomé ahí Yo creo que yo No me voy a arriesgar más La verdad No me quiero arriesgar más Porque ya me ha pasado Que he perdido Muchos mascheranos Será que me la juego Con el 80% Y pierdo 4 mascheranos No no mejor no Mejor no Es que ya me ha pasado Muchas veces lo mismo Entonces mejor no Mejor no me arriesgo Ahí está La min Jamal Rango rojito Y por último ¿Cuántos mascheranos Tenemos que entregar? Como 10 Si me alcanza Si me alcanza Me la juego al 90% Uy Es que no No es que no No quiero mejor No quiero hacer un desastre Acá Mejor aseguremos El 100% Y tenemos Ahora si La min Jamal Rango naranja Al máximo Con 5 puntos De habilidad Para mejorarle Los regates Al tope Claro que si Y para mejorarle La destreza Y con esto La min Jamal Puede jugar También de extremo izquierdo Vamos a transferirle Por acá Estos niveles De Joao Cancelo A la min Jamal Y lo subimos casi que A nivel 14 200 fichetas De estas Tengo varias ahí Perfecto Ahí está Bueno No lo alcanzamos A llevar a nivel 14 Así que le metemos Un poquito más de XP Desbloquear Desbloquear Y llevamos a la min Jamal A nivel de entrenamiento 15 Con esto Alcanza 3 de pierna mala Que no me gusta mucho Pero no creo que le afecte 4 de filigranas Y 132 de ritmo 112 de tiros 103 de pases Y 143 de regates Creo que es La carta con más regates Que he visto Y demasiado ritmo Por acá Las estadísticas Detalladas De este Jamal Mucha potencia de tiro Y como le mejoramos Los regates Pues creo que es lo que más tiene Control de balón Regates Agilidad Esta carta tiene Alto en ataque Hacia la ruleta Y tiene un precio de 800 millones de monedas Gente El día de hoy Con esta carta Podemos ganar Si la conservamos Más de 800 millones De monedas El equipo queda entonces así 72 de JRL Y con un valor De casi 850 millones Valor Que es básicamente Jamal Jamal vale casi todo El resto no vale nada Tenemos entonces Que irnos directamente A un partido De cara versus cara A ganar Si o si Porque si no ganamos Yo creo que Me retiro Del FC Mobile Por acá tenemos entonces Mi historial De cara versus cara Y mi último partido Fue contra Karmux GRL 98 Lo ganamos 2 a 0 Así que bueno El próximo partido Es el que vamos a jugar El que va a contar Para el reto Y el que ustedes van a ver Si ganamos Los conservamos Si perdemos Fuera Salimos a la cancha Estoy muy asustado Vamos a ver Quien es el rival Nosotros llevamos 72 de JRL Que probabilidad Hay de ganar Con esta plantilla No lo sé De pronto La mid llama Al salva Y nos empareja Contra un 102 Los emparejamientos No tienen sentido Gente yo no sé Cómo vamos a hacer esto Pero no sé Si yo logro empatar Ese partido Ganarlos Definitivamente Soy el mejor jugador De la historia Me voy a concentrar Me voy a concentrar Bastante en este partido Así que quizás No doble mucho Pero es que de verdad Necesitamos un milagro Para ganar esto A ver Tocamos acá Para llamar Gente Yo no sé Cómo voy a hacer Esos jugadores Son lentísimos El rival Sabe jugar El rival Tiene unos jugadores Muy rápidos Así que bueno La mano de Dios No sé si poner Defensiva Ofensiva No sé cómo jugar Si esperar Empezamos perdiendo Patea Y empezamos perdiendo 1 a 0 Se complica esto Gente Es que miren Dejan unos espacios allá Ese espacio allá Pero es que no llegó Con velocidad Y bueno No hay portero Claramente pateaba De ahí muy suave Al arco Empezamos perdiendo Creo que nuestra úplica Salvación es este joven Y todos lo sabemos Así que por favor Jamal Sácate un pomecano Encima Saca uno Saca dos Jamal No El tiro es bloqueado No Penalti Penalti Yo no sé qué pitaron ahí Pero pitaron un penalti Gente Pitaron un penalti Pitaron un penalti Al centro Es imposible que se quede en el centro Es imposible que se quede en el centro Es imposible Vamos 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 1 a 1 1 a 1 Iguala 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 Yo no sé qué pitaron ahí Yo no sé si Diosito iluminó al árbitro No tengo ni idea Pero empezamos ganando con un penalti Que está dudoso Un penalti dudoso Mira Al medio Lo aseguramos Y seguimos 1 a 1 Ok Nuestra única salvación es la min Jamal Así que Pase al medio Ay De taquito Gente No, no, no Yo no me la creo Yo no me la creo que hagamos desigualazo con este equipo Gente Vamos, vamos Jamal se queda Jamal se queda Se queda Nunca había estado tan nervioso por un partido de cara a cara Yo no sé qué inventamos ahí Un jugador bronce Se tira un taquito Mira como si fuera Messi 2008 Mira ese taquito que hace Y ese man definió como Cristiano 2012 Listo 2-1 Ultra defensiva Ultra defensiva Yo creo O qué No sé, no sé A ver Ultra defensiva Se acaba el primer tiempo Sí Bien Se acaba el primer tiempo Vamos a ver qué hacemos para la segunda parte Creo que sí Ey Buen regate Pegadita al pie, papá Se saca Ey, falta No me la pito Esta no me la pito El penalti sí, pero esta no la pito Cuidado que tengo miedo Hay que buscar a Jamal O quizás Tocar bastante la pelota con estos bronces Quizás nos dejen algún espacio Gente Yo soy demasiado bueno Gente Yo soy demasiado bueno Yo soy demasiado bueno Yo soy demasiado bueno Ya No, acabemos el video Cómo voy a estar ganando con esta plantilla Qué probabilidad hay 3-1 3-1 Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Mira Jugadita Este man yo no sé qué hizo Este man se mete entre dos Lo deja en el piso Mira cómo define Hasta con la otra pierna Bueno, por ahora 3-1 Cuidado que el rival se viene con toda Yo no sé si me está dando ventaja Pero cuidado que ahora me asusté Me asusté Pero tranquilos Ey, no, le queda el rebote Le queda el rebote No, no, no lo deje empatear No lo deje empatear No, ay Ese balón por fuera Ahí, tenemos un angelito Tenemos un angelito Porque eso tenía que haber terminado en gol Minuto 70 y algo Cuidado con esta Allá En el piso Hacia adentro Ay, ay, ay Se está salvando Se está salvando el rival Mira Hace una sustitución Salve Puskas Entra Daglis Voy a hacer un cambio de frente para Jamal Le llega Parece que sí Sí, gana por arriba Jamal Controla Se voltea Tiro el de acá Tiro libre Tiro libre para el rival Quiero otro gol Quiero otro gol Mochalo 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 No lo dejes, papá No lo dejes No lo dejes No Bien, portero Sale La última Dásela a Jamal Dásela a Jamal Que es la última Jamal es la última Jamal es en tus manos No, Jamal Se equivoca Contra Pomecano Finaliza Finaliza Acabalo Quiz, acabalo ya Gente Jamal se queda Y somos millonarios Jamal se queda en el equipo Y somos millonarios Les voy a mostrar ya mismo el historial No hubo ningún corte Partido que entramos Partido que jugamos Con tres goles De tres jugadores Totalmente Randoms Prozinki Casabenda Y a Campora Tres nombres que no había escuchado en mi vida Recibimos entonces las recompensas Y ustedes pueden ver entonces acá el historial Carmux Fue el que les mostré Jugamos contra Juventus Y le ganamos Tres a uno Gente, todavía no creo como Como hicimos para ganar ese partido Es que mira, tenía 102 de media Creo que este es el Puskas nuevo No Pues este Ah, no, creo que este no es nuevo Pero es que mira las cartas que tenía 110 de ritmo 130 de tiros Tenía Riquelme en la mitad de la cancha Tenía este Gerard entrenado Upamecano Van Dijk Y Blanc Línea de tres Yo creo que eso le costó Yo creo que esa línea de tres Le costó mucho con Jamal Porque era muy rápido por la banda Tenía también a Cruyff Pero bueno Nos llevamos la victoria Con esto gente Podemos conservar a la min Jamal Así que le voy a dar Creación automática A ver esto que hace Pasamos de 72 de JRL A 100 de JRL Agrega por acá Algunos suplentes en media 97 Que si los eliminamos No pasa nada Algunos suplentes en media 98 Y el equipo se queda En JRL 100 4 mil millones Con Cristiano Ronaldo Y la min Jamal En la delantera Yo creo que eso es una dupla bestial Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Conservamos a la min Jamal En la plantilla Si te gustó el video Ya sabes Suscríbete al canal Y dale like Muchas gracias por verlo Después creo que lo vendo O me lo quedo No sé que vaya a pasar Yo me despido Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!